Argentina se juega la vida ante Croacia en Rusia 2-0-1-8. La selección argentina se enfrentará el jueves a Croacia en la primera final de la selección albiceleste en Rusia 2-0-1-8, en la segunda jornada del grupo D, luego de empatar 1-1 en su debutante Islandia. Argentina no puede permitirse otro tropiezo en el Nizhny Novgorod Stadium. Los europeos vencieron 2-0 a Nigeria en su estreno y buscarán su clasificación directa con una victoria frente a los sudamericanos que aterrizarán en el encuentro, a partir de las 1-8 H-0-0 GMT, con un cambio total en su esquema. Jorge Sampaoli decidió variar su dibujo luego de que su escuadra no fuera capaz de percutir en la defensa islandesa, mostrándose inoperante con la pelota a pesar de superar el 70% de la posesión. La realidad es que este partido es crucial para nosotros, más sabiendo que el otro día no pudimos conseguir los tres puntos, este es un partido vital. Nosotros necesitamos ganar para pasarlos. Este partido es fundamental y necesitamos ganar, dijo el lunes en conferencia de prensa Gabriel Mercado, que recuperará su lugar en el once inicial. San Paoli volverá a sus orígenes, a esos que le dieron la clasificación al Mundial, y formará con una línea de tres defensas y cuatro centrocampistas, con Mercado en lugar de Marco Rojo, Cristian Pavón en la posición de Ángel Di María y Marcos Acuña en vez de Lucas Villa. Encho Pérez también podría entrar como acompañante de Javier Mascherano en la medular, en detrimento de Maximiliano Meza. Yo creo que cada uno, sobre todo los técnicos, se adaptan al rival que les toca enfrentar. Es obvio que va a haber cambios, seguramente el técnico va a ir cambiando, va a ir rotando y yo creo que ya no existe el fútbol que se juega siempre de la misma manera, dijo Cristian Ansaldi el martes. Batalla por la pelota argentina intentará controlar el partido y aprovechar los ataques croatas para encontrar los espacios que le faltaron ante Islandia. Enfrente tendrán a dos centrocampistas de talla mundial el Luka Modric e Ivan Rakitic, estandartes del estilo ofensivo del equipo de Slade Kodalik. Sabemos que Croacia tiene esos dos jugadores en el medio que tienen muy buen control de balón, que intentan ser protagonistas ellos también y tienen muy buenos jugadores. Es un equipo difícil, muy peligroso, ya lo sabíamos cuando nos tocó el grupo. Imagino que será un partido disputado, luchado y nosotros intentaremos tener el control del partido, aseguró Mercado. Croacia no nos va a plantear, el partido, igual que Islandia, no se va a tirar atrás. Seguramente será un partido de ida y vuelta, estamos convencidos de que este partido lo vamos a sacar adelante. Va a ser un partido difícil pero estamos todos tranquilos, señaló por su parte Ansaldi. Las aspiraciones de Argentina pasarán también por recuperar la mejor versión de Lionel Messi, abatido el sábado tras errar un penal en la segunda mitad que podría haberle dado los tres puntos a su selección ante Islandia. Messi es el 50% de Argentina, si somos capaces de pararle, creo que tendremos una buena oportunidad, comentó el delantero croata ante Rebic. Unos buscarán el pase a octavos, los otros auparse a lo más alto de la llave. En cualquier caso, el grupo D vivirá una final, desde el segundo día. Probables alineaciones Argentina Willy Caballero Gabriel Mercado Nicolás Otamendi Nicolás Talla Fico Eduardo Salvio Javier Mascherano Maximiliano Mezao Encho Pérez Marcos Acuña Lionel Messi Cristian Pavón Sergio Agüero DT Jorge Sampaoli Croacia Daniel Subasic Sime Bersalco Domagog Vida Dejan Lobren Ivan Strinic Marcelo Brozovic Milan Badeli Ivan Rakitic Luka Modric Ivan Perisic Mario Mansukic DT Slat Kodalic Árbitro Rafsam Irmatov Uzbekistán AFP RAS Selección Argentina-Rusia 2018 Lionel Messi Selección albiceleste Deportes